¡Qué horror! ¡Eso ni quiénes lo hubiera imaginado! ¡Optimum se vaporizó! ¡Ninobot desapareció! ¡Tigreton y la dama con alas andan por ahí viajando! ¡Y ahora tú te desconformes! ¡Sólo nos falta organizar una fiesta e invitar a Megatron! No fue posible evitarlo. Cuando el dispositivo alienígena explotó, creó una ventana en el espacio tras su ubicador. No durará mucho. ¿Y eso qué? Oye, ¿no se te ha ocurrido ni la ligera idea de que podemos necesitar de consciente? ¿Y tú? ¿Qué miras? Prepara tu reluciente y nuevo equipo alabro y encuentra cara de lagartija antes que los pedacones. ¿No las quieras a volar? ¿Qué si te refiero a volar? ¡No! ¡A viajar el submarino! ¡Claro que a volar! ¡Así que dale prisa! ¡Grandioso! ¡A bien! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Optimo! ¡Que buen geterías! ¿Qué pasa? Si la libertad puede predecirse, entonces mi fin está a pocos momentos de ser confirmado, ya que yo no podría vivir si no dominara mi destino. Pero, si el futuro puede ser alterado, si estos discos registran solamente un camino de las miles de sendas que el cosmos puede ofrecer, entonces su poder es infinito. Sin embargo, sigue siendo limitado, porque podrían ser utilizados una sola vez, y con esa alteración prolongar la ficción hasta el infinito. Pero, podría destruirlos, destruirlos. Pero, no, sería la respuesta de un cobarde. Quiero conocer la verdad, entonces serán ellos o yo quienes enfrentemos al final. Hasta entonces, silencio, corazón. Este es el final. ¡Viva! ¡Viva! Sí, excelente. Trabajo de equipo y cooperación. Esas son las palabras claves de los pedacones. ¿Qué me dices de mentiras y traiciones? Ah, podemos ser flexibles, pero nuestro principal objetivo debe ser los maximales y su destrucción. La destrucción es buena. Me agrada la destrucción. Entonces tendrás tu oportunidad, mi querido cobra. Observa. ¡Dinobo, responde! ¡Aquí el gatito hecho de cobalto! ¡Ah! ¡Alguien trata de cocinar a este gato! Globo plateado, persigue y destruye. No sé por qué no nos está atacando. ¡Jamás cuestiones mis órdenes a una vez! ¡Infierno! ¡Trae a Cobra y sígueme! ¡Megabrón! ¡Modo de vuelo! ¡Dallos brillantes! ¡A volar! ¡A volar! ¡Venga, vengan a ver si me defina dentro de la cota! ¡Y esperamos de poder seguir a este líder! ¡Oh, no! ¡Ah, sí! ¡Ah, ah! ¡Nada como la velocidad ni el talento de un pelino! ¡Solo superado con la fuerza bruta! ¡Joder! ¡Máxima propulsión! ¡Ah! ¡Ah, claro! ¡Como si las cosas me hubieran! ¡Estuvieran complicados! ¿Ahora qué hiciste? ¡Encontré un hilo pedacón en el cuadro de Delta! ¡Dos nuevos elementos además de Megatron en persona! ¡Me siguen demasiado cerca! ¡Ay, pelino! ¡Cómo te gusta hacerme divertir! ¡De acuerdo! ¡Les extenemos la alfombra roja! ¡Seguiré el armamento accionado! ¡Los encontramos en alerta general! ¡Oye, Rino! ¡Lamento interrumpir tu fiesta, pero tenemos lista! La habilidad interna de conciencia de Rino se ha extendido más allá de los límites calculables. ¡Cualquiera interrumpirá tu resultado en la pérdida permanente de la chistán! ¡Cielos! ¡Y tenía que suceder precisamente ahora! ¿Qué está pasando? ¡El Sentinel está en alerta! ¡Ahora, cabela cartiga! ¿Dónde te habías metido? ¿Estabas salvando al universo? ¿Algo así es posible? ¿Cuál es la emergencia, eh? Ah, nada especial. Resulta que Rino se anda por ahí persiguiendo cometas con la mente. Y sí, te invito a un grupo de trenes con nuestra casa a jugar. Y, por supuesto, si atacan la base, nuestro amigo quedará desactivado para siempre. Entonces, debemos enfrentarnos al enemigo. ¡Golomáquina! ¡Máxima potencia! ¡Mamáquina! ¡Máxima potencia! ¡Mamáquina! 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 ¡Permacores! ¡Reagruparse cerca de mi posición! ¡Bien! Así que ahora eres un miserable transmetálico, ¿eh? ¡Bien! ¿Aún puedo borarte la cabeza con mi armamento si te aproximas tú? ¡Pero que no! ¡Ah! 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 ¡Ah va a hacer, pero avispa, Neito. Silencio, quiero que vengan a estas coordenadas, ya es tiempo de terminar con los maximales para siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Esta historia continuará.